Vamos a Salesianos de Usto, vamos a esperar, tráfico por aquí, a la izquierda, y allá vamos. A ver aquí si le vemos a Joseba. Voy a estar por ahí, aquí estamos, entrando en Salesianos. Opa. Buenos días. Buenos días. Aprovecho a montarme. Sí, cómo no. Vamos a dejarlo ahí al final, aunque está todo lleno. Dejámoslo detrás de otros, que todo queda en casa. Muy bien. ¿Qué tal todo? Bien, bien. ¿Qué tal? Estoy grabando incluso esto desde aquí, desde la GoPro. Ajá. ¿Qué hacemos? Sí, déjalo al fondo, porque como está lloviendo... Al fondo por allá, ¿no? Sí. Lo dejamos ahí detrás de un compañero, que nos tenemos ahí todos. Aquí luego, ¿cuál sería el punto del patio? Te comento ahora. Ahora lo vemos un poco todo, lo vemos un poco en la charla, cualquier duda que tengas, vemos el enfoque. El enfoque me parece, vamos... Me parece, bueno, estamos... Sí. La presentación se está completando todavía, ¿eh? La idea es que llegue el mensaje de la importancia... Por un lado, a nivel social, la importancia del cambio. Y por otro lado, a nivel técnico, de lo que les va a tocar a ellos y la of... Y lo que van a poder... La cantidad de of... Exactamente, la oportunidad que se abre también. Eso es, eso es, eso es. Ah, sí, 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 sí. Ahí estamos. Déjalo ahí detrás del Audi y ya está. Detrás del Audi. Son todos conocidos y no va a salir nadie. Si viene alguien, me dice a mí y ya está. Sal, si quieres, así lo pego un poco, ¿no? Sí, bueno, tampoco te ve... Ahí arriba. Este, ¿no? El de la orilla. Bueno. GoPro para vídeo.